Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el desafío de fotos de la serie 25 de la temporada de invierno. Tenemos que traernos el auto 2015 Audi RS6 Avant a el Hotel Castillo, que por cierto es una casa que si compramos nos da un sorteo gratis diario. Y nada más le tomamos una foto a este auto y con esto hemos completado este desafío diario. Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!